¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebo6 Estamos en el mapa de... Chalet Vamos a ver lo que podemos hacer, no me sé ni el nombre de los mapas, es increíble Se me había olvidado realmente, se me lo sé, obvio, ¿no? Pero ya me conocéis un poquito No, pues espérate, este drog es mío, maravilloso Vale, no sé dónde están, van a estar arriba Vale Me pillan un Thatcher realmente, no sé por qué He visto a Lazy, pero por un momento pensé que iban a estar abajo Vale, no hay aquí, nos vamos Ok, vámonos con la gente Vámonos con la gente, chavales No nos la juguemos tampoco demasiado Ha muerto Yana, ok Ojo con Biblio Parece ser que no hay nadie en Biblio, me gustaría dronear esta zona de aquí No me gusta el apoyo que estoy ahora mismo Hay uno en Biblio Joder, justo se va, yo me parto los cojones No me lo puedo creer, chavales No me lo puedo creer Está close el tío No tenemos info, no hablan absolutamente nada los de mi equipo Esta partida va a ser dura Os lo digo ya, esta partida va a ser bastante, bastante dura Tío, mejor una puta A se me la pela, tío Me pongo a jugar con la AKOS Encima me apetece jugar con la R4C con AKOS, tío El otro día jugué con ella, me sentí bien jugando con ella una ronda Y me apetece, tío Me voy a poner a jugar AKOS, chavales Y se le van a dar mucho por culo a los de mi equipo, ¿eh? O sea, literalmente, si no dicen nada Yo me pongo un Thatcher para intentar ayudar y tal Y una puta llana se muere Literalmente los primeros 30 segundos de ronda Yo lo siento mucho, pero No me voy a poner a jugar para mi equipo Lo tengo claro No me voy a poner a jugar para mi equipo Eso vamos, lo tengo clarísimo No sé por qué me meto a jugar Ranked Solo Q Me da una pereza, tío Es increíble, tío Es que es tan random esta puta mierda, tío De verdad Hay veces que te encuentras gris buenos En el otro equipo, en tu equipo Y son partidas muy guapas, de verdad Pero las partidas que está muy desequilibrado el nivel O te toca gente retrasada en tu equipo, de verdad Es muy difícil, tío Que te guste o que te entretenga, ¿sabes? Un mínimo Hostia puta, tío Pero bueno, no pasa nada Vamos a ver qué podemos hacer Es que mirad esto No son buenos, chavales No son buenos, tío Que esté ganando esta gente Me pone bastante, bastante Cabreado, la verdad Pero bueno, vamos a pillarnos una Ash No quiero saber absolutamente nada de nadie ¿Qué amuletos tengo, tío? Un amuleto guapo para esta skin A ver Tengo uno así chulo Un chibi estos doraditos de Ash o algo Buah, es que tengo un montón de chibis Este, mira, este está chulo, la verdad Este está bastante chulo Buah, tengo un montón de amuletos, eh Qué locura, tío Tengo un montón de amuletos, loco Mira, mira el muñequito este Ultra... Se dice budista Pero muy... Es súper de modo vudú, ¿sabes? O sea, literalmente, tío Vamos a ver cómo se ve Si fuese por mí vendería todos los amuletos que tengo Pero como el supermercado este han puesto Que solo puedes vender como dos artículos O tres artículos por día Por eso me metí el primer día Y ya no me he vuelto a meter Porque es que de verdad Me da una pereza brutal, tío O sea, es que Si fuese por mí Me metería un día Pondría todo en venta O sea, todos los amuletos en venta Porque no me pongo ninguno O me dejaría los más... Los que más use, por así decirlo Y todos los demás los pondría en venta, tío Pero como no se puede Pues se... Vamos allá, chavales Vamos a ver qué podemos hacer Va ¿Sabes cómo se ve la amuleto esa? Pues está chulo Está chulo Vale Vamos allá Va Asco con Akog, eh Yo nunca he sido de jugar asco con Akog La verdad Cuando la tenía Pero... Me apetece jugar ahora Vamos a aguantar aquí Un momento Hay que abrir ya ahí, amigo Exactamente Hay que abrir ya aquí Y pulsar aquí Vale, tenemos un este Tenemos un este del tío ¿Puedes romper el Muffy, por favor? Iku Gracias Un on blue I need to cross Iku Be careful behind, guys Vale Me voy a ir, chavales Voy a cortar Info En info ¿Dónde está el Muffy? Ah, me ha missed ¿Dónde está el Muffy? ¿Dónde está el Muffy? ¿Dónde está el Muffy? Atrás Ok, ok Ok, ok Go plant Me la pego He estado mal de reflejos, tío 50, chui He estado mal de reflejos El cabrón se la esperaba He estado mal de reflejos Y me la ha pegado él antes Qué putado Caga tiempo Caga tiempo, caga tiempo, tío Bah No sé si la va a ganar, eh Con la escopeta aquí está muy bien Bueno Nice Lo hice mal, obviamente En el momento que lo escuché Me tendría que haber ido Pero estaba convencido Que se la pegaba La verdad Muy buena, muy buena, chavales Quería saber dónde estaba El puto Muffy No me estaban diciendo En ningún momento Que el Muffy estaba por atrás Me lo hubiese cargado Si no O sea, me lo hubiese cargado Literalmente Pero bueno Hubiese ido a por el del tirón No hubiese hecho Lo del Wamai Porque lo más probable Es que la cámara que tuviesen En garaje me viese Y en el momento que me ve Pues ya saben que estoy ahí ¿Sabes? Entonces ya estoy jodido ¿Por qué? Porque el Wamai no me va a piquear Y el Muffy va a saber Que ya estoy por principal O sea que perfectamente Se puede dar la media vuelta E incluso entre los dos Me pueden joder ¿Sabes? Hemos tenido la suerte Que el Wamai me ha piqueado Yo podría haber entrado A punto perfectamente Pero bueno He tomado la mala decisión De ir a por el Muffy Porque podía suponer Que iba a venir a por mí Que iba a rotar No iba a pusear por atrás Efectivamente lo ha hecho Pero me la pegó antes Ya está Bueno, vamos a dejar aquí el drone Aunque me lo van a romper Lo más seguro aquí Pero bueno Me gusta, me gusta Me gusta Ash Con alcohol, la verdad Está bastante guay, tío Está bastante, bastante guay Vamos allá Inserción en 10 segundos 5 segundos para la inserción Ojo, Spampix Vale, hay que llevar Cuidado aquí arriba No, no puede haber nadie aquí Vale, nos vamos Vamos a abrir el principal otra vez Para por lo menos Meter un poquito de presión No, no puede haber nadie aquí Mala Pensaba que hice una trampa de ella Tenemos info aquí One is on the stairs Yeah one is on the stairs We'll get for the lesion Que putada One is on the stairs Que esta muerto el puto lesion No me dan ni cuenta Uno dos defensa Vamos a ver que podemos hacer No hablan tío No sabía que estaba el lesion vivo No sabía que el lesion estaba muerto Entonces yo estaba yendo a por el como un cabrón O sea Ay dios mío Es lo que hay Habitación principal Vamos a pillarnos Que nos pillamos Un castle No no Un castle de ese un poco locura la verdad Vamos a pillarnos Una melusi está bien Una melusi está bien Es que quiero jugar con miraco Entonces una melusi está bien Una melusi no está mal A ver Me da tiempo de poner un amuleto guapo Me voy a poner La bolita esta Que encima me pega con el camuflaje Hostia puta que dice La madre que me parió Que troleada tío Aseguren la zona Y protejan las bombas No me pensaba que era Rook Y hoy se va a poner los chalegos O algo No le doy ni a un puto dron Increíble No Esto no lo vamos a poner aquí Lo vamos a poner aquí Vale Voy a hacer el spawn pick eh También te digo Faltan 10 segundos Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Vale Siempre me sale ese spawn pick tío Os lo prometo O sea siempre me sale Es una locura Vale me han chapado esto No quieren tenerla abierta Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner otra vez Detrás vale Para por lo menos Cuando suba Que lo sepamos Ojo porque He escuchado gente aquí abajo ¿What? No lo tengo Que susto coño La voy a quedar Sabe que estoy aquí Sabe que estoy aquí Estoy haciendo El rapel Sí Se ha ido para abajo No sé si saben ir aquí, ¿verdad? No Voy a recargar Bueno Queda el último a atacarte ¿Qué prefer, bro? O sea, rarísimo Ese prefer, tío O sea, el tío es bueno, ¿eh? No digo que tenga nada, sino digo que Para meterme ese prefer, joder, macho O sea, el tío no es malo, la verdad O sea, es una posi muy típica Por eso digo que no creo que tenga nada Pero yo ese prefer a hacerlo bien La madre que me parió, ¿sabes? O sea, joder, tío Hay que tener... Hay que tener habilidad para hacer eso, la verdad O sea, aunque no me quita nada Yo creo que me va a dar en el pie o algo, ¿sabes? Pero hay que tener habilidad Para hacer ese prefer bien Me llega a quedar en la cabeza y me quedo flipado En ningún momento hubiese dicho que lleva nada Porque, repito, es una posición muy típica Yo me la estaba jugando Ese pique realmente no hace falta hacerlo Pero igualmente me veía... Me veía... Yo qué sé, ¿sabes? Con buenos reflejos para pegársela Y ya está Por eso lo he hecho Vale, vamos a ponerse aquí Vamos a quedarnos en punto esta vez No vamos a mover mucho Yo creo que no tienen nada Sin más, no son malos Algunos del otro equipo y ya está Hay que reforzar Trump y amigo Se va para abajo Ah, perfecto Perfecto Me está molando mucho esta temporada Con las miras a coger La verdad me sorprende Que me haya gustado esta temporada Porque yo nunca he sido jugador De miras a coger ni nada Pero me está gustando, tío Las cosas como son Me está gustando Me diría si... Si ese que no La verdad Estoy jugando 16-10 Me siento como Juego jugando con 16-10 Y no sé, tío Yo puse mi mirante ¡Halt! ¿No? Otro cargador Queda un enemigo Vamos Buena Me veía confitido para hacer el trade igual O sea, me estoy viendo muy bien para hacer los trades Yo me iba a ir a la animado O sea, yo me la juego, ¿sabes? El tío sabía que lo había dejado injured, por eso me había puseado O a lo mejor no sabía, ¿qué coño? Pero muy buena, muy buena, la verdad Qué buena, tío Vamos a un cocina, tío Vamos a un cocina Vamos a un cocina, yo creo, 100% Vamos a pillarnos Un dog, no está mal O nos pillamos un guamai Hay que llevar cuidado con las piñas, chavales Me da mucho miedo las piñas, tío Nos podríamos pillar un guamai con mira Akog también Está muy bien guamai Lo que pasa es que la MP5K obviamente tiene más retroceso que la MP5 Porque no tiene ningún tipo de empuñadura Y eso es una putada Pero bueno, vamos a probar No he probado estos días que he estado jugando Bastante No he probado la MP5K con Akog Así que vamos a probarla ¿Por qué no? Se mueve más, como digo Pero bueno Mala Hay que reforzar eso aquí Voy a jugar en drofeo yo Se pone a luchar Se pone a luchar Y eso que lo he dicho Me ha visto el pie de verdad, tío Upset Upset Trofe Este a puta, tío Me pensaba que no me iba a ver el pie Qué putada, loco Joder, tío Qué bajona me acabo de pegar esto, tío Bueno, confiamos en lo Kiris, tío Yo confío en lo Kiris Yo pienso que la podemos ganar Tres para cinco Qué señora putada esto Las cosas como son Pero bueno Hay 3-3, amigos Vamos a tener que carrilar nosotros Si morimos Hemos perdido Así que lo que hay que hacer Es no morir Como hemos muerto al principio Y ya está Tienes que haber tirado una granada de impacto ahí Está ahí Tira una granada de impacto ahí, bro Tienes que haber impacto, bro Pero por qué no tira Ah, no Ah, no, no No tiene Que se lo voy a Es que Es troleado Ahora el tío me va a rajear Ahora el tío me va a decir Que me calle la puta boca Y con toda la razón del mundo Uh, ¿le da tiempo? No estoy bien, bro Ah, es good, bro Ah, la he troleado yo, tío Cómo me han podido matar de ahí, chavales No me lo puedo creer, tío Qué tonto soy, macho Qué tonto soy, tío La madre que me he puto variado, tío Hostia puta, tío Qué troleada hemos hecho No me lo puedo creer, eh Estas son Estas son las más duras, eh Joder, tío Que te maten así, tío O sea, es que me han matado de dos formas en esta partida, tío Una por el puto, por el puto Lesion y ahora otra por Es que son kills tan absolutamente, eh No sé, tío Ay, Dios mío Pero bueno No pasa nada, chavales Seguimos confiando en el plan Seguimos confiando en el plan A ver si nos sale una bonita Una buena ronda en ataque Y podemos hacer algo Vamos allá Van a ir arriba Claro, está Easy going up Ah, no, no, no Es un garacho Es un garacho Vale, pues Van abajo No he llevado breaches ni nada Es que a esta gente le sudo la polla Es que podríamos haber ganado Pablo Y a zraubeada, tío Porque esta partida con esta gente Es que la vas a perder Es que no va Es imposible ganarla Es imposible ganar una partida así Con esta gente Con este tipo de gente No, me tengo que poner un ace, chavales Me tengo que poner un ace ¿En peace? Nada Es que tienes que decirlo todo Sí, voy a romperlo con el puto Vale, pero a mí eso me da igual 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 Vamos a ver Cambio cargador Vale Vale Me quedo sin balas Gastamos muchas balas para romper una zami, no lo sabía la matas tu, bueno hay que romper eso hay que romper eso y no puedo yo no tengo para abrir joder macho madre que me pario tu dios mio me estan espoteando ay bueno tras 4 cambio de bando bueno ay tendríamos que haber cerrado la partida ahí chavales no me lo puedo creer tío agitación principal una melushi vamos venga vamos hay que creer chavales hay que creer chavales va hay que creer chavales va vamos vamos que se puede ganar vamos que se puede ganar va que amuleto nos ponemos ahora no se que amuletos pillarme no se que amuletos pillarme y y y este de la araña a lo mejor esta guapo y este de la araña a lo mejor esta chulo tío vamos a ver esta chulo tío vale y donde ponemos las los banshees vamos a poner uno aqui perfecto vamos a poner otro aqui encuadrado un solarium un cuadrado un cuadrado un cuadrado eso es otro mapa y luego ponemos otro aqui no como antes ya esta que tengan que gastar algo para romperlo ya esta podría volver a hacer el mismo spam pick y me saldria estoy seguro pero no lo vamos a hacer ya porque no me da tiempo vale que putada eso eso es una señora putada eh que haya muerto es una kill vacía ahí tío hay que jugar a resubahora este tío en la malta de main justo cuando cambio la mira me piquea increíble y esto va a ser dj amigos nada espero que os haya gustado el video like su opción se agradece y nos vemos en la próxima la verdad que mal timing hemos tenido es increíble eh la mala suerte que algunas veces se tiene en este juego mira tiene el fuzzer ojo tiene el fuzzer cuidado eh cuidado eh este tío no se entera nada esta tío no se entera nada Se la jugó sin necesidad. Está en la caja. Algo más no es entera. ¿Ca? Te trae hardzone, ¿eh? Bueno, pues nada. Es lo que hay. Qué malo eres, hijo mío. Eres malísimo, tío. Eres nefasto, cabrón. Eres literalmente nefasto. ¿Por qué no plantan, tío? ¿Es planten? ¿Un bridge? Qué malo es. Madre de Dios. Qué duro se me hace ver esto. Qué putada, tío. Qué putada. No, si no te van a piquear, amigo. ¿Qué te piensas que es esto? Gente, nos vemos. Chao, chao. Poco más que añadir. Adiós. Adiós. Adiós.